Música Muy buenas soldados, soy Cell y vamos con Riz of the Tomb Raider Madre mía, madre mía que esto está ya muy calentito Esto se siente y ya se palpa, se ve en el ambiente Que estamos ya cerquita del final Y la verdad que por un lado Tengo ganas de que llegue para ver Pues que es lo que pasa, pero por otro lado me va a dar hasta pena Porque ciertamente Le estoy jugando bastante el gustillo A juego Vamos a coger todo lo que podamos Por aquí, que nos va a venir bien más adelante Vale ¿Qué es esto? Domino de lingüística aumentado, vale Nivel 6 Venga, nada más que nivel 6 Vamos a ver que más podemos hacer por aquí Y esto si Tiramos aquí una flecha explosiva Pues casi No, no termina de rematar esto Vamos a ver por donde tenemos que ir Vale, parece que por aquí Por ahí yo creo que no, eh Por ahí yo creo que va a ser que no Vamos a ver Hostia Vengan a que Vengan a que flechas perforantes Para atravesar esas sucias armaduras Bueno, vamos a tener que usarlas ya mismo Porque Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Sal de aquí Sal de aquí Vale 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 Mierda Hijo puta Vamos a ver Vamos a calmarnos Bueno, pues nada Vamos a empezar el capítulo Pues ya estamos aquí Con un entrenamiento aquí de gente Vale Eh, ¿qué más? ¿Qué hay más? Toma Venga, hay unas que veneno Acercaros, 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 acercaros Hay han muerto un par de ellos Y no entiendo ni cómo Ni por qué Pero bueno, han muerto ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué cojones está pasando? Ahí va Ahí va Lo viene por ahí Mierda 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 Menudo encenagamiento Más cojonudo Que se está preparando aquí Madre mía Hay un hijo de puta Que me está poniendo El caldo Con las putas flechas Vale No podemos fabricar nada Hijo de puta Este cabrón Vale Mierda 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 Coño Vale Ya me he dado cuenta Que no tengo flechas Joder A ver Que le más rápido Teniendo flechas Queda alguien por ahí Queda alguien por ahí Y no me gusta ¿Dónde estás? Hijo de puta ¿Dónde estás? No, no queda nadie Que si falta poco Que si falta poco Me cago en la puta Necesito encontrar Otro trabuquete Joder Ay Dios Cómo he encontrado La mochila De Real 360 Vamos a fabricar Aquí flechas Me he puesto Un poco nervioso Ahí al final Porque madre mía Estaba tirando flechas Ahí Ay Dios Y fallaba Y no quería fallar Pero fallaba Vamos a ver ¿Qué haces con un ladrillo? Tiene el ladrillo Toma por culo No tiene nada Vamos a ver Ah Si podemos fabricar No puedo fabricar Una puta mierda Pues no tenemos nada Aquí tampoco nada Nada Pues nada Flechas 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 Que nos gustan mucho Las flechas Vamos a encontrar A ver si encontramos Al trabuquete Que tenemos que buscar Según dice Nuestra amiga Lara Pero antes Aquí tenemos Mineral Muy rico Y hojitas Vale Podemos seguir avanzando Ya después de este Enceragamiento Que hemos tenido Vale Suelte Vamos rápido A que se baje esto No queda mucho tiempo Lara Tienes que alcanzar La fuente Antes que ellos No puedes hacer Nada más Ponte a salvo Ni hablar Nos necesitas Tanto como nosotros A ti Sobrevivimos juntos O morimos Solos Ahora vete Bueno Pues Sobrevivimos juntos O morimos separados O también juntos En teoría Me dice que estoy aquí Que estoy bien aquí situado Que es aquí el sitio Tal vez Tiene que tirar una flecha aquí ¿Y qué cojones he hecho? Yo no quería hacer eso A ver ¿Puedo volver atrás? Porque yo quería irme atrás Una mierda Bueno pues me jodo Sin poder volver atrás Porque yo quería ir ahí Atrás Bueno No pasa nada No pasa nada A ver Vale Podemos volver otra vez Por aquí Menos mal Porque no había explorado No había explorado La zona esa de ahí Quería ver Que había ahí Si había algo interesante O no Y claro Me ha balanzado ahí Con él Con la flecha Y la cuerda Que no podemos acceder ahora Si por aquí Vamos a ver Un vistazo rápido Por toda esta zona A ver Si hay algo Justo aquí Una cajita Pueden ganar Que experiencia Un collar de mujer Elaborado con ámbar Del báltico Tiene una factura increíble Si Que tiene una factura increíble Si Vale Saltamos por aquí Y Uy Que hostiaza Vamos a avanzar rápidamente Que Que nos liamos aquí A explorar Y tampoco Vamos a mirar rápidamente Porque Esto se puede romper Si Con una flecha de fuego No El fuego no Claro que se están cayendo Las maderas No Pero no se está cayendo Nada ¿Explosivo? Explosiva Cojones Vale Y ¿Y aquí Qué cojones? Pues Realmente Tampoco Hemos hecho nada Con los presos Vamos a seguir Por aquí Vale Más 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 Suministros Vale Vamos a seguir avanzando Que ya hemos visto por aquí Todo lo que tenemos que ver Y no hay No hay gran cosa Así que al final Casi hayamos hecho bien Irnos por aquí directamente Y Vale Y ahora Espera Espera Antes de saltar Nada Saltamos Uf Por los pelos Un poco más Si no No es que No es que Cumplimentas Hacia el vacío Vale Tenemos el trabuquete Ese que estamos buscando Pero Me parece a mí Que no va a estar tan fácil Llegar a él ¿Y esto Cómo cojones Eso Qué cojones Qué cojones Es eso Oye Hostia Ya vaya Ahora tengo que subir A lo alto De la torre Pero el hielo Me cierra el paso Si que te cierra el paso Sí Vamos a ver Porque igual Igual Con las flechas En las que de fuego Nada No sé Muy bien Ciertamente Hay que salir aquí ahora Vale Pues Pues Hemos tardado poco En averiguarlo Una por aquí Otra por aquí Y otra por aquí Yo con esas tres Más que de sobra Vale Bueno Vamos a tener un fallo técnico Un Un error de cálculos A ver Que me quiere poner ahí La consola una mierda Y no quiero que me ponga nada No escuchen nada Madre mía Madre mía Con el puto Guinness de los cojones Ya saco plata Anda hermoso Madre mía Que encenagamiento De kinet A ver Venga Otra por ahí Para no jugárnosla Madre Vamos a tirar Eh Eh Vale Vamos a poner otra ahí Por si acaso Vale Y ahora sí que No puede haber ningún tipo De problema Vale No quiero estir la puerta Quiero sentir pacífico Y no hay enemigos por aquí Que raro que no hay enemigos por aquí No Debe de haber alguna forma De despejarlo No para allá no Para acá Aunque bueno A ver Vamos para allá primero A ver si hay algo que podamos Derribar No 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 va más Para allá A ver Igual Con esto podemos hacerlo Dar salmenadas Anda coño Que mira lo que es Joder Bueno Bueno Tomanas Porque ahora podemos venir por aquí Y saltamos justamente aquí Vale Perfecto Y ahora No sé muy bien Que lo de cojones he hecho Pero he hecho algo aquí ¿Dónde vas? Ah vale Ya sé Ya sé lo que hay que hacer ahora Toma por culo Listo Venga Claro que ha funcionado Pues tenemos nada que una mente privilegiada Venga nada que una estupenda mente privilegiada Nada que para resolver todos estos puzzles Y estos enigmas Vale Tenemos ahí otra Otra amenada Igual es la 5 y 5 A ver A verlo Vale Vale Desafío completado Quemados Muy bien Vamos a reubicar esto No sé si habrá algo más clave De que podamos hacer por aquí De que podamos destruir Aparentemente no Así que vamos a enfocarlo Ahí No Ahí Vamos a ver Ahí Creo que ahí Más o menos Puede estar bien Cuídate De lujo Igual hace falta otra Sí No 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 hace falta otra Me cago en la puta Toma por culo Casi está Solo un disparo más Pedrito flecha venenosa ¿Dónde está el hijo de puta Que está moviendo la mierda esta? Para que no le vea al cabrón Mierda coño Ya suéltate de abajo Ahora Párate de gilipollas A ver Tenemos que ir allí Vale Vale A ver Quieto por ahí Joder Lara Quiero saltar Vaya capitulito Que me está dando Lara A ver A ver A ver Estamos un poco bien jodidos Porque no tenemos No tenemos hojillas De esas para curarnos Directamente Es una jodienda eso A ver Saltamos ahí ¿Y ahora qué? Colega Vale Por un momento Me lo he pensado Peces porque digo Allá que vamos Hasta luego ¿Alguno quiere más? ¿Alguno quiere más? ¿Ven a por aquí? No ¿Ven a por aquí? Vale Pues vamos al lío Que para luego es tarde No puedo orientarlo Con los engranajes congelados ¿Y qué coño me ha dicho Que haga Con el trabuquete? Anda coño A ver A ver A ver Vale En teoría No En teoría En teoría En teoría Haciendo eso no Madre mía Qué aceleramiento Qué complicado es todo Un poquito Un poquito más arriba Debe de haber algo Que pueda utilizar Para equilibrar El brazo De la grúa A ver Si podemos hacer algo Para equilibrar El brazo De la grúa El asedio De la grúa Debe durar meses ¿Qué debe durar meses? Sí ¿Cómo cojones Llego ahí? Sea como sea Tengo que llegar ahí Tengo que darle ahí como sea Pero es que no veo Por dónde acceder ahí A esa zona Ay Dios Qué terrible situación A ver Vamos a calmarnos Y vamos a pensar bien Si yo salto Le doy aquí No creo Ay Dios Bueno Vamos a ver Cómo cojones Hacemos esto Porque no termino De verlo Claro Esto lo tenemos Por acá Uff Qué salto Más malo Hecho ahí Coño Es que el problema Es que no termino De ver A ver Si yo salto Aquí Vale Ah mira Pues desde aquí Voy a poder acceder Yo creo Sí Va a ser este Va a ser esta La manera de llegar allí Vale Perfecto Muy 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 bien Ahora sí que sí Esto lo atamos aquí Habrá que tirarlo Esto para abajo De alguna manera Creo que hay una mochila oculta ¿Qué hace la que oculta? Te ha sucia mochila Ay Dios Secretos revelados Vale Vamos a bajar de aquí Porque aparentemente Vale Y ahora Habrá que tirar la flecha Esta para acá Vale Ya está Ya lo tenemos Totalmente descifrado El caso es que No termino de ver Esto que se ha equilibrado Mucho Bueno a ver Saltamos aquí Un poquito más arriba Hostias Un poquito más arriba Qué cojones Un poquito más arriba Hostia que igual Es que es al revés Igual Y solo igual Vamos a ver Porque igual Tengo que traer esto Para acá No tiene agua ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando del agua ahora? Menos zanagamiento La que hay que liar aquí Para romper la puta mierda esa Para seguir avanzando Madre mía Menos cisco Hay que liar aquí Medio capítulo Vamos a tirar aquí Intentando llenar esto de agua A ver Bueno pues entonces Ya tenemos que ir llenándonos de agua Así poco a poco creo Pero no termino de ver aquí Mucho negocio ¿Eh? Jejeje Igual Le tengo que llenar de agua Ese cacharro también A ver Es que no da tiempo Ya no sé de agua Porque claro Esto lo giras así Echando hostias Y no Ay Dios Que esto pareciera ser más sencillo Y no lo es A ver Estoy totalmente desconcertado Ahora mismo No sé qué hacer con mi vida Vamos a echar un vistazo otra vez Esto tiene agua ¿Qué cojones tiene? Tiene una puta gota de agua Está abierto ¿Qué cojones? Está roto ¿Cómo va a tener agua esto? ¿Qué agua va a tener? Está totalmente roto Mientras aquí un carpintero Madre mía Que me la anda defectuoso Ahora está cerrado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver A ver Que ahora sí que sí Vale Tenía truco Había que cerrarlo De alguna manera Y ahora sí que sí Vamos a ver Si traemos esto Para acá ahora Dejamos eso ahí Ay Dios Que hostia más terrible Vale Vamos a ver Vamos a ver Porque quiero subir ahí ahora Y ahora desde aquí En teoría Si saltamos Ahí está más arriba No te vale nada Lara No te vale nada ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que quedar Que totalmente cumplimentados Para abajo Vale A ver Habrá que vaciarlo Y a la vez que lo vaciamos Salir cagando leches Para adelante Para que surta efecto aquí Esto Vamos a ver Vale A ver Creo que ahora yo no veo De aquí como cojonesquito Vale Entra Tendré que darle de aquí Y irme cagando leches Vale Vale Me vale Que poco más Si hasta he hecho esto Lara No me toques la polla No me digasco Un poquito más arriba Que con el trabajo Y el esfuerzo Que nos ha costado Madre mía Que encenagamiento Bueno Esta he hecho Que era lo importante Vamos a romper la puerta Porque al final Madre mía No estoy aquí La puta vida Para romper esto Vale Vamos a romper la puerta Ahora sí o sí O no O igual no Me cago en la puta Se da por gente Venga No hay ganas Que flechas Con esa cosa O con una nube de humo Vamos a tirar esto ahí En la puta cabeza De esta gente Vale Morir Por favor Gracias A ver Porque estamos un poco Jodidos de vida Estamos un poco Jodidos de vida O sea curarnos Lo primero Engáchate aquí La gran Estamos otra Jodidos ya Pues es que ahí Madre mía Lo que hay ahí abajo Igual nos hace gracia Esto gente Igual no os gusta Demasiado esto Igual Igual Nos tienes que ir A vuestra casa Corriendo Porque vais a dar Que sucumbir Venga A la puta cabeza Todo el mundo muerto Hay que más Hay dos que más Quien no os había visto Vale Venga Con un poquito De amor Y Que venga Ahí De lleno Vale Ya hemos repelido El ataque Pues vamos Nos queda a destruir La puerta Que es lo que nos queda Y a seguir avanzando De una vez por todas Ya Porque madre mía Vaya Vaya Capítulo más Hacienda Que hemos tenido Vale A ver si llega Supongo que sí Pero si no voy a La gracia Ahí Venga De lleno Ahí en toda la puta puerta Vale Totalmente destruido Totalmente roto Y ahora pues tenemos Que avanzar A ver por donde Quiero ir ahora Está esto aquí Y ahí también Vale Esto por aquí Venga Para abajo Suministros Ricos Ricos Y ahora Ahí Bueno Al menos tenemos Estos accesos Rápidos Por si de alguna manera Que nos facilitan Bastante la vida Uy Wow Que me confío Ahí un poco Y casi la Apagamos Eh ¿A dónde coño Tengo que ir ahora Colega Vale Vale Por aquí Estoy viendo ahí Unos misilazos de fuego Que no me gustan una mierda Eh 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 Paquetito Coge el paquete Pero ¿Qué cojones Haces tú aquí Tío feo? Ahí va ¿Qué cojones? Gracias ¿Quién ha sido? Mierda Uy va Uy va Que recao Ay mierda Que eso no era un bicho Vamos a darnos un poco de prisa Porque estos están Tenagando de una manera terrible Eh 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 Voy 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 Mierda 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 Anda Mira lo que hay ahí Coño Dale a Puto A la puta Vasijada Una puta Bella Ostias Vale Madre mía Vale Y esto ¿Dónde lo enganchamos? Ahí Enganchalo rápido Enganchalo rápido Lara Vale Hasta luego Hasta luego Arqueros No que sea nada De vosotros Estamos aquí Y nos piramos Cagando leches Sin mirar atrás Vale Me vendría bien No es por nada Pero me vendría bien Un Este para descansar Tapamento Bueno pues hemos venido Pero Eso no me lo esperaba Corre 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 Salta ¿Qué cojones? Bueno a ver Es que no me lo esperaba Estoy ahí A medio relajado Vamos a ver Estamos por aquí Saltamos Saltamos Vale Eh Eh Relax Joder Vale pues Hay más gente Hay más gente No se cansan de venir No se cansan de venir Mierda 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 Me está reventando el culo Hasta luego Bueno pues estamos bien jodidos Pero bien jodidos Porque no tenemos ahora mismo la escopeta Que nos venía bastante bien en estos momentos Hay un wall Gente Como este hijo de puta Pues mira que tengo colega O sea Para ti tengo Un poquito de esto Oigo Por los aires ¿Me puedo curar? Si Si que me puedo curar Si Esperamos Me ha dado un poco igual Porque ya Estoy otra vez jodido Muérete cabrón Joder con el puto fuego De los cojones Hasta luego Mierda 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 Joder es que los putos arqueros Tocan mucho las narices Pero mucho Mátale ya Ostias Este cabrón Mierda Eso pensaba yo que iba a hacer algo Pero no ha hecho nada Ese si Vale Uno menos Mierda 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 Ay dios mio Vale Un par de eso Toma por culo Otro fuera Otro fuera Mierda Ese no le he pillado Así vienen Toma por culo Vale Coge aquí Recursos Ostias Lo he conseguido Mierda 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 Joder Vale Vale Con la escopeta es dios Osea La escopeta es dios Hostia puta Han entrado Lijo puta ya En el momento Tengo cartucho De la escopeta Osea Esto cambia Vale Bueno me he dado cuenta Que hay aquí un campamento Justo a aquel lado Así que vamos a aprovechar Y dejamos por aquí El capítulo Vamos a descansar Dejamos por aquí El capítulo número 22 Tenemos además Un montón de puntos De habilidad para mejorar Y bueno Pues ya digo Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Ha sido un capítulo Bastante Bueno pues Quizás con más puzzles De lo normal O un poco más complejos De lo que estábamos Acostumbrados Y un final Bastante Bastante cabrón Porque encima Llega sin cartucho De la escopeta Que ciertamente Contra estos enemigos Se sirve bastante Bueno como digo Espero que os haya gustado El capítulo Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!